El Gobierno portugués formalizará este jueves la petición de ayuda financiera a la Unión Europea, a partir de la cual se iniciará un proceso de diálogo con las instituciones europeas en el que se definirán los términos concretos del rescate. El Ejecutivo luso eludió dar más detalles sobre el devenir de las negociaciones o el montante que pedirá Portugal a la Unión Europea, limitándose a señalar la disponibilidad de la Comisión Europea para que el proceso se desarrolle con celeridad y para enviar muy pronto a Portugal una delegación de la Comisión y del Banco Central Europeo. De hecho, esta solicitud formal había sido demandada por el máximo responsable del organismo que dicta la política monetaria de la Unión. Y, lógicamente, las reacciones se han sucedido en España, el país al que se está mirando de reojo tras la petición de ayuda de Portugal. Sin embargo, sindicatos y patronal no consideran que el rescate vaya a afectar a toda la península. El presidente de la COE ha rechazado de plano la comparación entre ambas economías. No tiene nada que ver Portugal y España. Los datos económicos de Portugal son radicalmente distintos que España. Mientras que el secretario general de UGT ha afirmado que el rescate a España no se producirá gracias al acuerdo social firmado por gobiernos, sindicatos y patronal. Tiene bastante que ver con la firma en su día del acuerdo social económico y en relación con el contenido del acuerdo de pensiones. Y en cuanto al ataque de los mercados, la otra amenaza que ha sobrevolado España durante los últimos meses parece que empiezan a diferenciar entre los dos países. Al menos esa es la opinión de los analistas financieros de Atlas Capital. Los mercados parece que ahora mismo dejan fuera a España de ese riesgo de rescate. Parece que las medidas están gustando al mercado y por tanto no ha aumentado más la prima. Ahora queda por ver cómo afectará este rescate a España independientemente de si necesitará o no la petición de ayuda a Bruselas, debido a los estrechos lazos financieros que unen a ambos países. Un nuevo mazazo a la recuperación española tras la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo y con el crudo marcando máximos históricos.